Le quiero pedir a todos los santafesinos que apoyen a Clara García. Maxi Pujaro va a ser gobernador y Clara García diputada. Santa Fe necesita ir fuerte contra el narco por la seguridad y por la producción. Y para eso va a necesitar leyes y para eso necesita gobernabilidad. Clara García le va a dar a Santa Fe la gobernabilidad que necesita.